Esta es una noticia que dio a conocer el presidente hace un poco más de media hora en las redes sociales. Una noticia muy importante porque el equipo argentino de antropología forense y la Cruz Roja identificaron los restos, dice el tuit del presidente, de cuatro excombatientes nuestros caídos en Malvinas. Mi abrazo emocionado, 39 años después, a sus familiares. Gloria a quienes murieron por la patria, dice el tuit del presidente Alberto Fernández a las 18.47. Efectivamente, el equipo argentino de antropología forense había comunicado que se pudieron identificar cuatro combatientes argentinos caídos en Malvinas y, por supuesto, dieron a conocer las identidades a cada uno de los familiares que recibieron durante esta jornada la noticia.